He tratado en vano de olvidarte Y pensar que tú nunca me quisiste Que solo fui un capricho de tu parte Y que mi vida entera destrozaste No te guardo, rencor, pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Y me digas, pues solo me hiciste Ahora solo camino por la vida Llorando por ti, mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otra pegue mi dolor No te guardo, rencor, pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía, pues solo me fingiste Tenga sentimiento del ayer Ahora solo camino por la vida Llorando por ti, mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otra pegue mi dolor No te guardo, rencor, pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía, pues solo me fingiste Que ironía, pues solo me fingiste Que ironía, pues solo me fingiste Y que con otra pegue mi dolor Uy, pues solo me fingiste Dele, pues solo me fingiste inspirarse Ni que con otra pegue